Ahora vamos a recibir a Antonio David Fernández, CTO de AT-Sistemas, que nos va a dar una charla de 20 minutos sobre cuáles son las tendencias 2019 en materia de DevOps. Él ha analizado que hay cuatro grandes tendencias, serverless, ecosistemas Kubernetes, DevSecOps y MLOps. Antonio David lleva con nosotros ya muchos años, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPM y en los últimos años se ha especializado en la mejora de la agilidad en el ciclo de vida IT de las organizaciones. Actualmente dirige nuestro equipo de innovación y tecnología que va a estar con vosotros a lo largo del día porque también van a ser los otros moderadores de las sesiones paralelas. Pues nada, bienvenido Antonio David y todo tuyo, el escenario. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a pasar, como comentaba Ana, lo que vamos a ver son dos partes. Por un lado, me gustaría daros algunos números de 2018, son números más cualitativos que cuantitativos y nos vamos a apoyar también en un estudio que nos ha facilitado la Universidad Politécnica de Madrid, del área de sistemas de información. Y la segunda parte me gustaría contaros, pues cuatro tendencias que vamos a tener en DevOps en 2019. Pero dejarme en primer lugar, presentarme y sobre todo presentar al gran equipo con el que tengo el gusto de trabajar. Como hemos hablado, bueno yo trabajo en AT-Sistemas, llevo ya allí más de 14 años. Y bueno, lo importante que os quiero destacar es que trabajo y tengo el placer de trabajar con un equipo de 23 líderes técnicos, en 18 comunidades tecnológicas, como decía antes Ana, y con tres personas que está formando un equipo de dirección de tecnología e innovación conmigo para hacer, bueno, pues soluciones más globales, ¿no? Soluciones más cross. Y aquí os pongo algunos detalles o algunos momentos con el equipo. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, sobre todo estrategia técnica, innovación. Tenemos un 10% de innovación para, por ejemplo, identificar estas tendencias que ocurren y intentar asimilarlas lo antes posible. Como veis, buen fotógrafo no soy. O sea que... Bueno, lo ha contado Ana, pero lo voy a resumir muy rápido. Todo el mundo siempre en un evento de DevOps es difícil de explicar, ¿no? Las definiciones, sobre todo hace año y medio, dos años, eran complicadas. Yo no me voy a parar en la definición, pero sí que quiero poneros algunas pinceladas de qué es importante, ¿no? En esa definición. Lo primero, la participación conjunta de los equipos de desarrollo y de operación en todas las fases del ciclo de vida, ¿no? Es el famoso shift-left. Vamos a pensar en la infraestructura, en la operación, antes de que eso ya sea lo último que tenemos que hacer, ¿no? Cuando ya nos come el tiempo de pensar en ello. ¿Qué objetivos persigue o qué ventajas nos da esta parte de DevOps? Bueno, por un lado, optimizar el time-to-market. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conseguir es acortar los ciclos, ya que vamos a pensar antes en problemas o en elementos que podrían ser un cuello de botella. En segundo lugar, bueno, aquí hay un dato importante que sería tener un time-to-market en valor que entrega la compañía a sus usuarios finales sobre un producto software, ¿vale? Hay otras maneras de entregar valor, pero cada vez las compañías ofrecen más servicios de forma digital, de forma online, y eso va siempre sobre un producto software. Y otra parte importante es el tema de mejorar flexibilidad y calidad simplemente por esa unión, por ese ataque temprano de lo que va a suponer nuestra monitorización, nuestra escalabilidad, nuestro ciclo de vida, nuestra integración temprana. Y sobre todo, una cosa muy importante es la reducción de costes o la adaptación de costes a nuestro negocio, a nuestros picos de negocio, a nuestros picos por distintos elementos de nuestro negocio. Vamos a conseguir que esos costes sean variables y adaptados a la demanda que necesitan nuestros usuarios en cada momento. Entonces, dentro de DevOps, antes Ana nos hablaba de seis ámbitos, en este evento lo hemos dejado en cinco. Vamos a hablar por un lado de cultura y organización, y aquí hablaremos de equipos heterogéneos, hablaremos de formas de culturas de colaboración y automatización, ¿no? De pensar mucho y además pensar de forma temprana en la automatización. En diseño y arquitectura hablaremos de las soluciones, los run times, las formas de dar respuesta a las necesidades de nuevas arquitecturas. Por ejemplo, arquitecturas de microservicios o arquitecturas serverless, que os contaré un poquito más adelante. En construcción y despliegue, bueno, de aquí nace un poquito el mundo de DevOps, ¿no? La integración continua, hace ya más de diez años. Y, bueno, aquí realmente vamos a hablar de temas, bueno, pues ya como la infraestructura, o sea, la integración continua como código, ¿no? Que sea, que todo tienda a ser código, tanto la infraestructura como incluso nuestros pipelines de integración continua, ¿no? Que estén definidos como código. En operación y monitorización vamos a hablar de esa capacidad de hacer adaptación elástica a las necesidades de nuestro negocio. Esos run times, esos nuevos motores de ejecución basados en contenedores, con orquestación y un montón de retos que nos aparecen. Y, por último, seguridad y verificación. Que, como veréis, es una de las tendencias porque la seguridad es otro elemento que necesita que demos un paso a la izquierda, ¿no? Que hagamos ese shift left para que nos preocupemos de la seguridad durante todo el ciclo de vida. Bueno, dejarme beber un poquito de agua. Ahora, como os comentábamos, a ver, algunos datos cualitativos. Os quiero contar los datos que nos dio una encuesta de madurez DevOps que sacamos hace año y medio en el primer DevOps Spain. Os dejo ahí el QR con el enlace a la encuesta por si queréis hacerlo. Son 50 preguntas que están divididas en los 5 ámbitos que os comentaba antes. Y que, bueno, si se van contestando de una manera adecuada, pues nos va puntuando del 1 al 5 en esos 5 ámbitos. En este caso, 6. Si os fijáis, hemos acumulado los resultados. Y los resultados desde octubre de 2017 hasta hoy, pues nos salen esas puntuaciones, ¿no? Que son, bueno, son muy bajas. Hay mucho que hacer, hay mucho recorrido y lo difícil de esto es que además vamos a mucha velocidad. Mucho cambio tecnológico y siempre el ciclo de vida hay que cubrirlo lo antes posible, ¿no? De nuevas tecnologías. Y por otro lado, vamos a ver un estudio que ha hecho la Universidad Politécnica de Madrid con la ayuda de la profesora Jessica y su equipo, que ha hecho una serie de encuestas con 12 empresas. Las empresas se han categorizado en esos 4 niveles. Veis que son 3 parámetros que usan algunas organizaciones, como puede ser la frecuencia de despliegue, el tiempo medio de un cambio. Aquí el estudio se ha centrado en un cambio que supone una línea de código, porque si no, lo del cambio es muy relativo, ¿no? Ahí veis que hay una serie de valores que van desde menos de una hora, en la categoría élite, a entre una hora y un día, ¿vale? Ese es un poco el rango. Y luego el mean time to recover, que implica cuánto tiempo tarda una organización desde que se detecta un error en producción hasta que le da solución, ¿vale? Y ahí, como veis, también tenemos menos de una hora o hasta menos de un día. Ahí ya, variable. Bueno, esta es la radiografía de las 12 empresas que han participado. Se ha hecho una muestra de todo tipo, nacionales, internacionales, de distintos sectores, grandes, pequeñas. Esa es la categoría que ha salido. Y ahora vamos a ver datos cualitativos, ¿no? Por un lado, en las entrevistas ha salido que estos son los principales problemas y además en ese orden, en ese orden en el que aparecen aquí. Preocupación por tiempos de caída del sistema, ese tiempo de recuperación, por una falta de visión end to end de lo que se está haciendo, teniendo en cuenta, pues eso, hasta la operación, problemas en la entrega de cambios, demasiado tiempo en configurar los entornos, falta de comunicación y entendimiento entre distintos equipos y demasiado tiempo de entrega, ¿no? Ahí aparece el famoso time to market. Por otro lado, ¿qué expectativas tienen estas empresas con DevOps, ¿no? Con la aplicación de todas las buenas prácticas y todas las herramientas y formas de trabajar que podemos conseguir. Bueno, primero, experimentación. Ser capaz de tener una velocidad muy alta de entrega de valor, incluso haciendo test a vez, por ejemplo, o haciendo comparativa entre funcionalidades, para saber lo que quieren nuestros usuarios y nuestros clientes, ¿no? Luego, mejorar colaboración y autonomía, por supuesto. Aumentar la calidad del software, como un dato que nos ha dado antes Silvia. Reducir costes de IT, esta adaptación y variabilidad de los costes de operación. Mejorar productividad de equipos y eficientar los procesos, ¿no? Que sería toda la parte del ciclo de vida automatizado. Y acelerar el time to market, que vuelve a ser como uno de los grandes objetivos que persiguen las empresas. Bueno, pues después de ver estos datos cualitativos, me gustaría, bueno, ahora mirar un poquito al horizonte que nos marca 2019 y revisar, bueno, qué nuevas tendencias o qué nuevos retos se nos pone ahora mismo la tecnología por delante, ¿no? El primero del que vamos a hablar es el ecosistema Kubernetes. Lo he puesto aquí, bueno, lo vamos a catalogar como operación y monitorización. Hay muchas charlas hoy de detalles concretos de Kubernetes, orquestación, monitorización, etc. Pero yo a mí me gustaría contaros simplemente unos detalles, ¿no? Bueno, en 2018 realmente Kubernetes se establece como el runtime de facto, ¿no? Yo todo lo despliego en un clúster de Kubernetes, eso es algo que me permite moverme entre entornos con gran facilidad. Y además me da las capacidades que me exigen o que me demandan las nuevas arquitecturas de desarrollo, como pueden ser microservicios o el desarrollo de cloud native applications, donde ya la escalabilidad, el ciclo de vida automatizado, todo eso debería estar y venir por defecto. Y Kubernetes es una gran base para conseguir todo esto. ¿Y qué ocurre a lo largo del año pasado? Bueno, pues que ya aparecen lo que se puede denominar Kubernetes as a service, ¿no? Todos los grandes cloud públicos lo que hacen es abrir servicios para poder desplegar los clusters de manera gestionada. Clusters de Kubernetes. Aquí tenemos, bueno, pues el EKS de Amazon AWS, tenemos el AKS de Azure y tenemos el GKS de Google Cloud. ¿Vale? Y además, bueno, hay otros productos, plataformas basados en Kubernetes, habrá una charla de Red Hat también que nos contará, pero uno de ellos puede ser OpenSeed. Bien. Y, bueno, ¿y las cloud native applications? ¿Qué implican? Bueno, ya os comentaba antes, son aplicaciones que ya nacen con despliegue continuo. Tienen que nacer así, están orientadas a microservicios o a partición de funcionalidades lo más pequeña es posible para que haya mayor, menor dependencia entre las funcionalidades, etcétera, etcétera. Mayor capacidad de desplegar elementos muy pequeñitos y de una manera mucho más rápida y más frecuente. Orientación a APIs para toda la comunicación, tanto exposición hacia afuera como comunicación interna entre ellos. Y orientación a contenedores, porque es lo que nos permite que tengamos ese runtime que os comentaba antes. Y entonces el año pasado empiezan a aparecer y a nombrarse algo como Service Mesh. ¿Y eso qué nos permite? ¿Qué nos habilita? Bueno, como sabéis, en las arquitecturas de microservicios o cuando partimos un gran monolito o varios grandes monolitos, nos surgen una serie de retos. Orquestación, comunicaciones, centralización de logs, un montón de retos tecnológicos, porque algo que estaba muy acoplado y muy monolítico tiene unos contras, pero tiene unas virtudes. Si lo partimos, vamos a tener que hacer toda una coreografía, orquestación, escalado, comunicaciones, un control muy elevado. ¿Y qué ocurre? Que eso, pues los frengos de microservicios empezaron a ofrecerlo en la capa de aplicación. Y ahí, bueno, pues tenemos Netflix OSS. Bueno, en cada tecnología teníamos el suyo, ¿no? Si es Java, pues el que os he comentado. Pero claro, la capacidad de que los microservicios sean políglotas es algo que tenemos que conseguir. Y al final Service Mesh nos habilita este cambio. Vamos a intentar reducir toda la carga de control, orquestación, etcétera, y tener ese código en nuestro código de microservicios, y vamos a llevárnoslo a la orquestación, a la plataforma de runtime. Y es lo que nos habilita Service Mesh. Sobre Kubernetes, ¿con qué patrón de diseño? Puede ser el sidecar. El patrón sidecar al final implica que yo no despliego solo mi microservicio en un contenedor, sino que despliego en un pod de Kubernetes, que veréis en la explicación en otra charla, que es la unidad de ejecución de Kubernetes. Despliego dos, como mínimo. Uno con mi código de aplicación y otro con mi agente de control de Service Mesh, que es con el que yo voy a hablar de una manera transversal para hacer cambios en tiempo real de comunicaciones, infraestructura, etcétera. Eso que nos habilita que los desarrolladores estén más centrados en desarrollar su lógica de negocio sin implicarse o interesarse o tener que lidiar con las complejidades de la infraestructura por debajo. Y una cosa interesante que puede servir Service Mesh es que donde tenemos entornos multitecnología, podemos conseguir que Service Mesh nos habilite una evolución tecnológica sostenible, porque como no tenemos que tener esa lógica de control en código, pues la externalizamos y eso nos permite gestionar un montón de microservicios que estén en distintas tecnologías. Esto es un ejemplo. Bueno, vamos con serverless. ¿Cuántos de aquí estáis familiarizados con serverless? Levantad la mano así para hacerme una idea. Vale, poquitas manos, poquitas manos. Lo voy a explicar así muy rápido porque va a haber un aula de, en este caso de AWS, que va a hablar del ecosistema serverless en AWS en concreto, pero yo aquí os quería contar un poquito en general, en agnóstico. Venimos de servidores físicos, pasamos después a conseguir más flexibilidad teniendo virtualización sobre grandes servidores físicos y eso nos permitió que hubiese APIs de control para gestionar infraestructura. Y luego pasamos al mundo de los contenedores. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería que no veo la infraestructura. Solo veo mi código, que está orientado a funciones, que son incluso de una responsabilidad mucho más pequeña y concreta que la de un microservicio, por ejemplo, y que además yo la desarrollo y la despliego y ya tengo por defecto y de forma transparente, pues oye, escalabilidad, concurrencia, etc. Realmente serverless necesitamos dos partes. Necesitamos funciones como servicio, que serían FaaS, y necesitamos backends como servicio, lo que sería VaaS. VaaS, para que os hagáis una idea, al final son APIs, son servicios gestionados, podemos tener ahí bases de datos, sistemas de logs, sistemas de eventos. Al final son la forma en que las funciones van a interactuar entre ellas y van a persistir, van a mandarse mensajes, etc. ¿Qué nos habilitan entonces los microservicios? O sea, las funciones en estas arquitecturas serverless. Pues para arquitecturas orientadas a eventos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque al final tenemos funciones que responden a un evento y de manera asíncrona van lanzándose eventos, persistiendo ciertas cosas y podemos hacer que mi control de coste sea mucho más fino, que lo vamos a ver ahora. Como os decía antes, nos focalizamos en el desarrollo. Tenemos más flexibilidad y escalabilidad porque hemos reducido todavía más nuestra lógica de negocio, nuestro ámbito está mucho más definido. Una función hará algo en una entrada y dará una salida, y poco más. Además, todas las modalidades que tenemos en cloud públicos es de pago por uso. En los microservicios es cierto que podemos escalar en ese microservicio, pero en las funciones vamos a pagar solo por el tiempo de ejecución y eso nos va a permitir tener un grano mucho más fino de nuestras funcionalidades. Unas se ejecutarán mucho, otras poco, y así podremos escalar y alinearnos con el coste que necesitamos. Y por último, mayor productividad en el desarrollo. Simplemente, ¿por qué? Porque como todo es transparente y hay una base por debajo que nos habilita toda esta gestión de escalabilidad, orquestación y demás, nosotros podemos centrarnos mucho más en el desarrollo. Bueno, y muy rápido. ¿En cloud qué tenemos? Bueno, pues tenemos las lambdas de AWS, que las veréis en la charla de esta tarde. Tenemos las funciones de Google Cloud, tenemos las funciones de Azure, tenemos las funciones de IBM Cloud. ¿Sólo lo puedo usar en cloud públicos? No necesariamente. De hecho, algunas de estas implementaciones en cloud público, en servicios ya gestionados del cloud público, se basan en algunos proyectos open source. ¿Qué podemos utilizar para desplegar en on-premise? Por ejemplo, OpenFast, OpenWisk, Qveless, FnProject. Me dejo muchas, ¿eh? O sea, he puesto algunas para que tengas algunas ahí. Pero, ¿cuáles son los retos de estas arquitecturas serverless? Bueno, voy a tener que enfrentarme al versionado. ¿Cómo se versiona una función? ¿Cómo afecta eso en la orquestación, en la gestión de APIs que tengo por encima o que puedo tener por encima? ¿Cómo desarrollo el local? Si estoy usando funciones en el cloud público, ¿cómo desarrollo el local? ¿Cómo hago test inunitario y de integración? En general, ¿cómo gestiono el ciclo de vida? Ahí hay algunos frangos que ya intentan dar respuesta, como serverless, que es un frango basado en Node y que lo que hace es permitirnos trabajar el local y hacer incluso despliegue ya a muchas de estas implementaciones o de estos nombres que os he comentado. Time, Siphision, etc. Vamos con DevSecOps. Voy a acelerar un poquito. Sabía yo que me liaba. Bueno, DevSecOps, ¿qué implica? Os lo voy a intentar hacer muy visual. Vale, este es el infinito de DevOps, donde ya tenemos todo en un loop infinito y vamos mejorando siempre, cada vez que hacemos una iteración. ¿Dónde nos centramos normalmente en la seguridad? Pues al final. Como ocurría antes con la infraestructura y con la operación. Yo despliego algo y ya vendrán a auditarme o hacerme algún tipo de auditorías o reaccionaré. Seré reactivo a los problemas que tenga de seguridad. ¿Qué es lo que implica DevSecOps? Bueno, pues vamos a hacer esto en todos los sitios del ciclo de vida. Vamos a preocuparnos por ello antes. Vamos a hacer un shift led. Vamos a hacer que la calidad no sea una calidad que me inyecten desde fuera o que me exijan desde fuera, sino que mi producto software nazca con ella en su ciclo de vida. La tenga en cuenta. Si queréis, aquí hay un manifesto interesante. Muy parecido al manifesto, por ejemplo, de Agile, pero orientado a DevSecOps. Bueno, y os doy algunas pinceladas muy rápido. Bueno, en plan, en la planificación, gestión de requisitos, tendré que centrarme en hacer un diseño basado en la seguridad. Voy a reducir mis superficies de ataque, etcétera, etcétera. La parte de codificación, desarrollo seguro. Vamos a aplicar buenas prácticas de codificación para que no tengamos que hacer parches porque nos han detectado un error de codificación. Vamos a meter capacidades en entornos muy críticos de build determinísticos. O sea, asegurar de manera completa que el código que yo entrego en un sistema de integración continuo me genera un binario o un artefacto que es imposible que no corresponda a ese código, ¿vale? Para que no haya inyecciones de elementos ajenos o peligrosos. En test, tendré que controlar mis dependencias porque mis dependencias, a su vez, son artefactos de código que pueden tener vulnerabilidades. Y puedo usar algunos proxys como OWAS para hacer una automatización de pruebas y validar esas reglas que nos marca este estándar, ¿no? En la operación, pues, toda la orientación a APIs nos exige ya vigilar muy de cerca la seguridad de las APIs. Hay productos como el de Fortitude Crunch que nos permite inyectar en tiempo real unas etiquetas de seguridad que los desarrolladores únicamente ponen en el código, ¿no? En los swagger o en las definiciones de APIs. En la parte de deploy, bueno, vamos a hacer un despliegue seguro y además vamos a hacer que las actualizaciones también sean lo necesarias los parches de sistema operativo a todo nivel y que además esos parches vengan de fuentes seguras y reconocidas, ¿no? Y en general, un cambio muy importante a los que nos tendremos que acostumbrar es que la seguridad ya no puede ser parametrizada o tocada por consolas o reactivas, sino que tendremos que hacerla tan líquida como la infraestructura y acompasarla con un ciclo de vida tal cual y tendrá que ser una set de código más. Definiremos nuestras reglas de firewall, nuestras redes, etc. También tendremos unas charlas de DevSecOps esta tarde. Bueno, y por último y muy rápido, este es el tema más complejo. Vamos a hablar de MLOps. MLOps os lo voy a explicar así muy rápido, ¿no? No sé si a vosotros os pasa. A mí me pasa que cuando hablamos de Data Scientist y demás, yo me imagino un druida haciendo una pócima ahí, librerías, ajustes, Python, tal... Un entorno muy, 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 muy concreto que es muy inestable, entre comillas, porque si pequeños cambios ahí, pues pueden hacer que un entrenamiento o un modelo salga erróneo y tengamos que volver a empezar de cero. Eso sería el sandbox de un Data Scientist y él itera metiendo datos, viendo resultados, viendo las matrices de desviación, etc. y realmente luego nosotros necesitamos que eso se productivice. Al final necesitamos que ese modelo de Machine Learning esté en operación, en producción y esté dando resultados, ¿no? Pero tenemos un problema ahí que es que hay mucha distancia, mucha distancia entre estos Data Scientist y lo que es la operación. No queremos que ese ciclo de regalimentación sea el local, no queremos que ese ciclo de regalimentación se base en el entorno del Data Scientist, sino que queremos que se realimente con los datos, incluso los datos de ejecución de operación, ¿no? Del entorno de producción. ¿Qué retos hay aquí? Son retos, esto si os lo contase hace 10 años, sería como la integración continua. Estamos trabajando en local, tengo problemas, no llego a operación, no nos entendemos, esto está superado. Pero aquí hay algunos retos interesantes. Aquí hay una dependencia muy fuerte en los modelos del Data Scientist. O sea, realmente no podemos saber aquí si nuestro modelo es cierto hasta que no esté expuesto a datos reales. Y los datos reales, por protección de datos, muchas veces no podemos tenerlos en entornos de sandbox, ¿no? Tenemos mucha heterogeneidad de tecnologías, desde lenguajes, R, Python y demás, hasta frameworks, motores, Spark, TensorFlow, mucha heterogeneidad. La colaboración es compleja porque estos dos perfiles profesionales están muy alejados en conocimientos. Unos están muy centrados en matemática, estadística, y los otros, bueno, están más centrados en lo que sería la operación del software. Y por último, hay muchos objetos. No solo es código que pueda haberlo. Hay modelos, hay algoritmos, hay una serie de elementos que tienen que estar como código, tenemos que tener controlado su ciclo de vida y hay alta complejidad ahí. Y para terminar, bueno, ¿cómo podríamos resolver? Esto es una conceptualización que podemos hacer, ¿no? Bueno, veis que estos son los típicos pasos de integración continua y despliegue continuo, incluyendo el aprovisionamiento automático del entorno. Pero con Machine Learning necesitamos todo eso más. Necesitamos automatizar cómo hacemos el split del dataset, cómo entrenamos con un trocito del dataset, cómo validamos que hemos hecho lo correcto con otro trocito del dataset, cómo hacemos el despliegue del modelo. Todo eso repercutirá en la integración del ciclo de vida, pero ya como un asset distinto que es mi modelo, no mi código. Luego tendremos que monitorizar el rendimiento, que puede ser importante si necesitamos hacer una serie de deducciones o de plantamientos en tiempo real. Y tendremos que reentrenarlo y además tendremos que ser capaces de coger ese aprendizaje en producción con métodos como Match Learning o Online Learning, depende, y realimentar el ciclo de tener un dataset más rico para que el modelo siga evolucionando. Si os fijáis, bueno, esto, la parte de abajo es DevOps. Podemos resumirlo así. Y ahora tenemos que enfocarnos a todo eso que puede ser además muy dependiente de tecnología y hay mucha complejidad en hacerlo homogéneo o compatible con muchas tecnologías. Y nada más. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!